Un día allá en las tunas un viejito llegó a la fiesta de Don Quique Un día allá en las tunas un viejito llegó a la fiesta de Don Quique Quería bailar, quería gozar, pero ya no podía caminar Quería bailar, quería gozar, pero ya no podía caminar Y entonces Don Quique me recetó Nuestro equipo Cuba Hoy sigue de recorrido por las provincias de Cuba Hoy estamos visitando la provincia de las Tunas Y como es de costumbre daremos un recorrido por los sitios más interesantes de la provincia Y otros espacios de socialización y recreo Para ello contamos con la presencia de la buena colega, periodista del periódico 26, Luz Marina Buenas tardes Buenas tardes para ti y para los televidentes, un placer tenerlo en nuestra ciudad Muchísimas gracias Luz Marina Y tengo entendido que ahora nos encontramos en la Plaza Solar Martiana Y me contaron que todo el diseño de esta plaza tiene que ver mucho con la luz Cuéntame un poquito sobre esto Específicamente esta plaza tiene la particularidad de que es solar Coincide con un reloj y con fechas históricas En este caso relacionada con nuestro apóstol Es evidente que el 19 de mayo, fecha en la que muere nuestro apóstol La luz del sol a través de una aguja y un espejo incide sobre la frente Citando sus propias palabras de morir de cara al sol Bueno Luz Marina, yo me imagino que debe ser súper fascinante para los tuneros Presenciar cada 19 de mayo este acto aquí en la Plaza Solar Martiana Pero bueno, ¿qué otro lugar nos vas a proponer? Bueno, te invito a ti y a nuestros amigos de Cuba hoy A visitar el Memorial Vicente García Casa natal de este evento Bueno y llegamos al Memorial Vicente García Lugar que es casa natal de Vicente García Que a pesar de que sufrió varios incendios Aún se conserva todavía parte del suelo de la casa Además de guardapolvo de la ventana y la solera Que está original en el fondo del memorial A pesar de que ha tenido alguna reestructuración Aún se conservan las columnas fundamentalmente Como réplica de como mismo estaban establecidas en esa época Yo me imagino que este lugar guarde con celo Parte de la historia de Cuba Y también de la figura de Vicente García Que para ustedes es un ídolo dentro de la provincia Así mismo es, es un héroe bueno El que nos caracteriza y el cual nos representa en todo el país Bueno Luz Marina, entonces seguimos el recorrido ¿Hacia dónde vamos ahora? Bueno, ahora vamos hacia el parque Vicente García, corazón de la ciudad de las Tunas Y bueno, ya estamos en el parque Vicente García Muy visitado por los tuneros precisamente porque está en el corazón de las Tunas Alrededor de él se encuentran instituciones de mucho interés social Como es la plaza cultural, la biblioteca Un complejo de servicio y gastronomía Y una red de tiendas en divisa Muchas personas vienen hacia acá para conocerse Para descansar, para leer un buen libro Entonces podemos decir que alrededor de este parque Crece y se desarrolla la vida de los tuneros Luz Marina, yo estoy fascinada con la explicación que tú me acabas de dar Pero yo estoy ávida de seguir conociendo otros lugares de las Tunas Y por supuesto que no quiero dejar de mostrarle este recorrido a los amigos de Cuba hoy Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Fascinada vas a quedar cuando conozcas el nuevo Boulevard de las Tunas Una calle cargada de muchos lugares que fascinan tanto a los tuneros como a los visitantes Acompáñame Corre un aire riquísimo en este lugar Entonces estamos en el Boulevard Pero lo que me llama la atención de este sitio Es que en su diseño hay muchas huellas Y casualmente estamos sentados arriba de un pie ¿A qué responde este diseño? Bueno, precisamente es el Boulevard de las Huellas Durante todo el recorrido hay varias huellas puestas en la calle Principalmente hacen alusión a un centro cultural Ubicado en esta misma calle Llamado Huellas Donde convergen varias manifestaciones del arte Las artes plásticas Se hacen presentaciones humorísticas Culturales, grupos musicales Es un lugar muy conocido aquí en las Tunas También está la cremería Las Copas Muy famosa en la ciudad por la especialidad en el helado Así que si te embullas Cuando tengas un chancecito puedes pasar por ahí Ustedes también los invito a que prueben el helado tunero Que es muy rico Por mí podemos ir ahora mismo porque yo soy A mí me encanta el helado Entonces si tú quieres podemos dirigirnos enseguida a la cremería Puede ser Ustedes son los últimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, ¿podemos comenzar? Pruébelo ¿Qué tal? Está riquísimo Bueno, Luz Marino Tengo que reconocer que me estabas en lo cierto El helado de las Tunas es exquisito Eso significa que regresas de nuevo a la cremería Las Copas a tomar helado No, tú puedes estar segura que cuando yo vuelva a regresar a las Tunas Este va a ser un lugar obligado en mi visita Porque a mí me encanta el helado Pero lo mejor está por llegar Te voy a invitar a la noche tunera No me digas Entonces vámonos corriendo por ahí Y esta es la noche tunera Un lugar que se ha ganado un prestigio entre los tuneros Precisamente por la diversidad de ofertas gastronómicas que tienes Así que la invitación está hecha a ti y a nuestros amigos televidentes A que nos visiten y conozcan cada uno de estos lugares Que estoy segura que van a quedar muy complacidos Bueno, realmente yo te tengo que confesar que estoy complacida con el recorrido Y lo único que lamento es no haber tenido mucho más tiempo Para seguir compartiendo contigo Y conocer otros lugares que yo estoy segura que nos faltaron muchas cosas Por conocer aquí en Las Tunas Usted recuerde, amigo de Cuba Hoy Que nuestro equipo continúa de recorrido por el resto de las provincias de Cuba Pero hoy ya nos estamos despidiendo de Las Tunas Así que no se olvide de visitar esta ciudad Que también es conocida como el Balcón del Oriente Cubano Y es sede de la tradicional Jornada Cocalambiana Lléguese aquí que no se va a arrepentir Música 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 Gracias.